Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso y ya tenemos también a los estudios de Sencalo. Sencalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí. Hoy nos acompaña Sofía después de mucho tiempo. Gracias, de verdad, a cada uno de ustedes también por estar ya en sintonía del programa el día de hoy. Esto es controversia. Hay notas importantes que vamos a compartir. También vamos a ver con el doctor Freddy Vela Fumachi, que ya es el candidato, ya no es el aspirante, ya no es el candidato oficial de Acción Popular en el distrito de Belén. Y Belén, mientras todo el mundo estaba a la deriva pensando si es que me tachan o no, estos que parecían un poco más abajo han empezado a salir, ¿no? Y creo que muy bien acertada por el tema del jurado, de ver este tema también de las regalías que existían. Y a ver este parámetro, o esta cierta prohibición, ha hecho de que la competencia pues sea de igual a igual, ¿no? Ya no va a ganar el que invierte más, el que regala más, sino el que quizás tenga más llegada, el que sea más coherente en sus propuestas. Y nos parece interesante. Vamos a ver más adelante también con el doctor Freddy Vela, que ya está con nosotros aquí. Vamos con la nota, Sofie. Segalo, como estaba anunciando también a los televidentes que nos están sintonizando en estas horas de la tarde, sobre esta chica, señor Switcher, por favor, mande la nota sobre la señorita Leslie Aro, como estaba anunciando. Vamos a escuchar la entrevista, por favor. ¿Cuál es su nombre? Leslie Nery Arochapeando. No te comenta, no sé, ¿qué es lo que está pasando con tu ex enamorado? Es ex, ¿verdad? Sí, mi ex enamorado, Karen. No me voy a penar. Hace como nueve años, diez años. ¿Hace como nueve años? Sí. ¿Has dejado de estar con él? ¿Y cómo haces desde ese tiempo y ya viene acosándote? Sí, viene acosándome, persiguiéndome. Al principio, cuando terminaba, a cada fiesta que iba, él estaba ahí. Y yo, como era fresquita la relación, accedía. Después terminaba golpeando. Y así está. Y él estaba acostumbrada a llevar, levantar. Y no soy la única, hay otras chicas más. Que lo mismo, están pasando. Yo sé que están pasando. Y cuando ya estaba embarazada de mi hija, del papá de mi hija, yo regreso de Lima. Y le encuentro en la calle. Y me dijo, ¿sabes qué? Sube. Y yo decía, nunca lo voy a olvidar. Yo tenía un mes de embarazo. ¿Sube a dónde? Este, me dije, sube. Me dije, estaba en una moto grande. Y yo, de miedo, porque sí le tenía miedo, por más que yo era psicólogo y todo. Entonces, subí. Me llevó a la discoteca. No, para algo que utopie, que estaba por la tabra. Y pues, desde ahí yo no, yo no me voy a ir. Tengo miedo. Y ahora recién mis embarazas están enterando. Estaba con las cosas de mi universidad. Con una mochila y me dije, sube. Este, vamos a cantar, que no sé qué. Y yo estaba ahí de miedo. Viendo la situación, cómo escaparme. Entonces, este, él se va al baño, regreso y yo estaba afuera. Tomé mi motocarro. ¿Por qué? Porque me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Quiero ir. Él quería ir a otro lado, ya. A un morfegaje. Y quería tener relación sexual. Y yo no he querido. Por eso yo me escapé y de miedo. ¿Sabes qué? Deja tus cosas. Y él había agarrado un folder donde estaba todito mi matrícula. Y a mí se me importaba. Él ha agarrado. Él ha agarrado esas cosas y yo me escapé. Y otro ha sido antes de ayer, que siempre me rodea mi casa. Pero esta vez, quiero agarrarme. Quería levantarme, pero yo me defendí. Me defendí, me defendí un motocarrista que pasaba por la Anita Cabrera. Y en la Anita Cabrera no hay cámaras. Por olvido, si hay cámaras al entrar. Como se está escuchando ahora, esta señorita es víctima de acoso durante 10 años de su ex. ¿10 años? Durante 10 años que ya ha terminado la relación con el joven John Tello. Que en poco vamos a ver, es en el switch hay una imagen ahí para que le conozca a las personas. Hay una foto ahí que le hemos capturado del Facebook, porque nos hemos ido a su casa a buscarle. ¿Tiene hijos? Entre ellos dos, entre ellos uno no tiene hijos, vínculos de, por parte de hijos no tiene. En Carlos, eran unos simples enamorados hace 10 años atrás como vuelvo a regresar. ¿La chica tiene familia, tiene pareja actual? Ella ya tiene un nuevo compromiso, tiene una hija, está con su pareja actual, ella está haciendo su vida. Ella regresó de Lima, como podemos escuchar también ahí en la entrevista, regresó de Lima y el pata le sigue buscando. El pata le sigue acosando. No solamente por medio de llamadas, también por las redes sociales, incluso me comentan, nos comentaba ahí cuando estuvimos en su casa entrevistándole, nos comentaba que ella la había bloqueado de su Facebook, de él, pero él se creó otro Facebook, hasta usó Facebook de sus hermanos para poder seguir acosándola. Ah, mira, la chica de Inquitos, ¿no? La chica de Inquitos. Eso está pasando acá en Inquitos esto. Así es, en Carlos, ella se va a denunciar cansada y además tiene miedo. Teme, porque no quiere convertirse en una más de las víctimas de feminicidio, como tanto se vio acá en la ciudad de Inquitos, y no solamente acá en la ciudad de Inquitos, también a nivel nacional. Yo creo que esperamos mucho tiempo, 10 años, yo creo que debería haber, si tiene una familia y ya tiene hijos, debería haber un paro, en todo caso, encontrarle a su pareja, ¿no? En confianza, mira, este pata, este tipo, así, ya, entonces, el hombre tiene que hacer algo, pero ojalá, creo que a tiempo hay una buena reacción, ¿no? Y que las autoridades puedan actuar, y sobre todo, y con lo que muy bien dices tú este tema, no sea una víctima más de los casos de feminicidio que hemos visto, o que estamos viendo en el país últimamente. Y que reciente también se ha sucedido sobre el caso de esta contadora, que es la chica Tessy, y ella también como vio... A mí está dando un giro casi de 90 grados, ¿no? De 180 grados, ¿no? De 180 grados, y ahorita sí, investigación, ese ha sido uno de los casos más revertidos acá en la ciudad de Inquitos, en Carlos. Ay, interesante, la chica linda siempre va a tener este problema, ¿eh? Así es, en Carlos. Contigo no va eso, ¿no? A mí no, no. No te acosan. Por el momento no. Por el momento no, muy bien. Aunque el switch está pidiendo tu número, no sé. Muy bien, muy bien. Vamos a una brevísima pausa, venimos con más notas, pero también regresamos con la entrevista, ¿sí? Esto es Controversa. Controversa. I never thought that I could walk in fire I never thought that I could take the burn I never had the strength to take it higher Until I reach the point of no return And there's just no turning back When your heart's under attack Gonna give everything I have It's my destiny I will never say Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Me hará descansar recruiter o no ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, seguimos en el programa. Ya estoy para conversar con el profesor, no digo, tanta abuela, ya creo, profesor, profesor. El abogado, ¿no? Freddy Vela Fumachi, gran amigo nuestro, conocemos de muchos años, le conocemos desde que andaba Patacalita, ¿no? Mentira, el doctor Frey, un gusto. Muchas gracias, Zen. Muy buenas tardes a tus televidentes, muy buenas tardes a ustedes que están acá. Gracias por la invitación. Pues, gustoso de estar acá y también ya nos va a responder algunas preguntas. Ya hay registro de inscripción, ya ha sido admitida, nadie se ha querido tachar, ¿cómo está el tema? Bueno, en estos días paramos un poquito la campaña, el caminar del día a día, por el tema de la inscripción y por el tema de levantar algunas observaciones que nos ha hecho el jurado nacional de elecciones, el jurado especial. Ahora ya ha admitido, ya ha publicado en el diario oficial de la región, tal como estipula la ley, esperando que pase este plazo, pues, ¿no? Que detacha que también es parte de este proceso democrático electoral, pero ya ha admitido. Gracias a Dios y podemos decir que oficialmente somos candidatos por acción popular al distrito de ley. Me encanta cuando andas con ese material. ¿Puedes levantarlo? Ah, esa es la pala. La pala. Un instrumento, un material, un instrumento de construcción. Porque esa es nuestra meta, eso es nuestro camino. Con esta pala vamos a reconstruir Belén. Muy bien. Un instrumento de trabajo que nos caracteriza también. Yo siempre digo esto, Belén, una zona contaminada. Belén, zona bombardeada por sus canes. Belén, una zona insegura. Así es. Y todas esas cosas hacen que sea un distrito eminentemente pobre. Visión que tienes para los Belén niños. Es lamentable poder hablar esto, ¿no? Pero es de realidad. Es la verdad. El distrito de Belén es un distrito muy abandonado. Y con estas autoridades, porque no solo hablo del distrito del alcalde de Belén, sino cuando hablo de las autoridades, hablo tanto de la provincia, hablo de la autoridad regional. Porque yo considero que el trabajo de las autoridades tiene que ser concertadas, mancomunadas, pensando en el desarrollo, no solo de una determinada zona, sino de toda la región, que para eso han sido elegidos. Entonces, Belén ahora abandonado. Totalmente. Las calles bombardeadas. Terrible. Parece Medio Oriente ya. No. La basura, la inseguridad. Bueno, nosotros tenemos un compromiso ahora. Hemos hecho el compromiso con la población de revertir esta situación. Porque no podemos hablar de un Belén turístico cuando tenemos un Belén sucio, con un Belén inseguro. No podemos invitar a los visitantes al distrito cuando estamos en esta situación. Nosotros tenemos un plan de trabajo serio, responsable, con una visión, Carlos, a futuro. Ya. A futuro, y esperando que las autoridades, pues digo, la autoridad provincial, la autoridad regional, también nos apoyen. Yo considero que van a estas elecciones, vamos a ganar. Y después de ganar, no vamos a ver los colores políticos. Ahora, hablando a un mediano y largo plazo. En lo inmediato, el amor que tienes a tu distrito y la situación que se encuentra, porque hay que ser realistas. ¿Qué piensas en Redivena? Trabajar básicamente en dos puntos. La basura. La basura. ¿Pero cómo? ¿Qué vas a hacer? Yo felicito, en este tema yo felicito el trabajo que está haciendo Richard Vázquez, de haber adquirido estos carros para recorrer la basura. Buen punto, aplaudo. Dale, pero dale más dinámica. Pero a esto, a este trabajo que hace la municipalidad, meter un trabajo de concientización a la población. Yo creo que el tema está, en la recolección estamos correctos. El problema creo que está faltando es el, ¿cómo se llama? El acopio. ¿Dónde lo ponen? Porque cualquier esquina de Belén es un basurero. O sea, eso ya debería desaparecer. Pero te digo, Carlos, este es un tema, no solo un problema de la basura, no solo es de la autoridad, también es de los vecinos. No es de los vecinos, educar, concientizar, porque yo les pregunto a aquellas personas, así viven en esas casas. Pero si no hay líder. No, claro, definitivamente, no hay líder, quien ordene, quien oriente, quien capacite, quien encamine este tema, definitivamente las personas van a seguir botando sus basuras. Aquí es un tema de educación, de civismo. Entonces decir al vecino, la basura no es el problema de la autoridad, sino de ustedes también. Dicen, hay un horario de salida, de recojo de los residuos sólidos. Entonces, muchos dicen, no, pero yo trabajo y el carro pasa con esto y estoy trabajando. Entonces busquemos las soluciones alternativas. Si es posible pasar dos veces, pues, ¿no? En la mañana y en la tarde. Entonces, para que no exista excusa de que el vecino pueda sacar a botar. Hay un trabajo de concientización bastante amplia, o en todo caso, ¿no? Y buscar convenios con ONGs que vengan, que se preocupen mucho por la protección del ambiente, que vengan e inviertan en el distrito. Ahora, no sé cómo lo van a hacer con los medios, porque la ley Mule es probable que inviertan en medios, no sé. Pero, ¿de qué manera ven y verán cómo llegar a la población, no? Aquí hay un tema, un trabajo también que nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos, muy aparte de concientizar, educar, capacitar y monitorear el tema de educación de los residuos sólidos, nosotros tenemos un proyecto, por eso decía, a corto y a largo plazo, en el tema de... Pensamos elaborar una planta de elaboración de productos hechos de residuos sólidos. Ah, mira, qué bien. Esta planta no es irreal, no es fantasía, no es un sueño. Son plantas de reciclaje que existen aquí cerquita, en el mismo Perú, en Lima, en el distrito de Surco, que tiene su planta. Y si es fácil, yo pregunto, ¿es fácil, es factible? Es factible, Carlos. ¿Por qué no lo han hecho la más autoridad? Porque muchas veces pienso yo que dan prioridad, y hay que decirlo claro, dan prioridad al fierro y al cemento porque están pensando en otra cosa. Ah, bueno. Están pensando en raspar la olla y están pensando en el 10%. Esa es una realidad, esa es una realidad. Si no crees, si das una vueltita a Carlos y Quitos, ¿cuántas obras están? Han aperturado, han dado el adelanto y ahorita están abandonados. Y parece que van a traer arbitraje, tengo entendido. Y van a ir a arbitraje y el empresario va a ganar porque de ahí también van a dar reciclaje. Dios mío. Entonces, así hay muchas cosas. Ese es el tema de la basura en Belén. ¿Qué más tiene? 100 puntos me dijiste. Mira, déjame terminar en ese tema de la planta de reciclaje, porque esta planta de reciclaje es muy importante. Con esta planta, Carlos, mira, vamos a cuidar el medio ambiente, porque vamos a hacer que se recojan los productos de residuos sólidos, los no perecibles, para fabricar cartón, para fabricar papel, servilletas, galoneras, frasadas. Pero como gestión, como presupuesto, ¿a lo mejor le empiezas a hacer eso? Es que por eso digo, son trabajos a corto y largo plazo. Vamos a empezar quizás a dar el primer paso, pero esperando que las próximas gestiones empiecen a hacer de esto más grande. Carlos, con esto vamos a cuidar el medio ambiente. Dos. Vamos a generar empleo para que esa planta funcione más que necesita personal. Vamos a generar empleo. Muchos dirán, ¿y con qué plata van a pagar al personal? Con la venta de los productos que genera esta planta. Entonces, es posible, es posible. Tocaremos los ministerios, porque también hay que ser realistas. No hay dinero en las arcas del municipio para hacer una fábrica de aquella embregada. Pero tenemos la capacidad de hacer un buen perfil, un buen expediente, e ir a tocar las puertas del ministerio, del gobierno central. Tenemos la capacidad de gestionar con los organismos no gubernamentales, las ONGs, que cuidan el medio ambiente y en el mundo hay muchos. Entonces, que nos puedan ayudar y hacer de Belén un distrito limpio. Entonces, teniendo un distrito limpio, Carlos, y acompañado ya también de la seguridad, del cual tenemos también proyectos, podemos hablar de turismo. Belén necesita eso. Limpiar la casa y ponerle seguridad. Ahora ya no puedes caminar más de las 11, de las 12 de la noche, que te están asaltando, te están robando la moto. Aunque, doctor, yo siempre sé decir eso, aunque esa historia de Belén no es nueva, ¿no? Yo que tengo uso de razón, Belén no, zona roja. Belén no, que te van a robar, ¿no? Desde hace muchos años. Y hace muchos años, ojalá que en el tiempo se pueda revertir esta mala imagen ganada, ¿no? Pero a veces también son historias, solamente historias y cuentos. Belén y en toda la ciudad siempre ha habido otros actos de la delincuencia y todo, pero han satanizado a Belén. No, Belén no es tan, bueno, no era antes peligroso, pues, ¿no? Como decía el ser. Ahora se ha incrementado la delincuencia y esto es de la delincuencia, no solo Belén, sino toda la ciudad de Iquitos y a nivel nacional, creo. Belén es una de las zonas que tiene la mayor cantidad de barasuchos, totalmente fuera de control, ¿no? La zona baja y que es justamente donde pululan ese tipo de cosas. Pasa, tienes que poner tus pantalones bien puestos, Freddy, si era alcalde, ¿no? Es que el trabajo... Vas a chocar con intereses de por medio. El trabajo de la autoridad no solamente es una cuestión de reprimir. Ahí está el tema. No es una cuestión de reprimir. También la función de la autoridad es... Tiene una función muy importante de prevenir, de prevenir. Entonces, si tenemos a nuestros jóvenes abandonados, descuidados, es lógico que un joven, ¿qué va a hacer? Va a dedicar al alcohol, por ahí el cigarro, por ahí la droga, de ahí a robar motos. Te puedes dar cuenta, Carlos, que el 80% de roba motos son jóvenes. Así es. Jóvenes. Entonces, nosotros también tenemos un plan de trabajo ahí. Queremos centrarnos en la juventud a través del deporte y la educación. En el deporte nosotros pensamos, y lo vamos a hacer, las canchas sintéticas. Te creo porque eres pelotero, ahí sí te creo. Yo soy pelotero. Sí. Aunque ahorita la barriguita, no, no, como que no nos ayuda un poco, pero hacemos deporte, estamos haciendo deporte constantemente junto a mis hijos. Y yo soy un convencido que cuando el joven le tienes entretenido haciendo deporte y estudiando, ese joven no toma el mal camino. ¿Por qué? Porque ese joven está entretenido en cosas positivas. Yo recuerdo cuando muy muchacho, mi madre me decía, hijo, ocúpate en algo, la ociosidad es madre de todos los mismos. Sí, es cierto. Cuando estás ocioso, estás pensando cosas y cosas, te llevan buen producto. Entonces, ¿qué pensamos nosotros hacer? Apoyar al deporte en todas sus disciplinas. En todas sus disciplinas. Y todo el año. No solamente la escuela municipal, la escuela vacacional. No solamente esos tres meses de vacaciones, no, sino todo el año. Donde el joven pueda practicar un deporte. ¿No? Pero también da la infraestructura, las canchas para vole, las canchas para básquet, las canchas sintéticas, que es un proyecto que yo tengo. Lamentablemente no se ve ahorita las canchas deportivas en Belén. Ya le han hecho plazas, le han hecho otras cosas, pero ya los jóvenes ya no tienen ni dónde jugar. Entonces, ahora otro tema, ¿dónde le podemos ocupar a los jóvenes? En los talleres para que estudien carreras técnicas a corto plazo. Un joven en Belén que sale de la secundaria y no tiene, por muchas X razones, no tiene ya las posibilidades de seguir estudiando, ahí tiene que intervenir la municipalidad. Formar o firmar convenios con instituciones públicas u privadas donde este joven que sale del colegio pueda estudiar sus carreras técnicas a corto plazo y ellos ya puedan generar, ellos ya puedan generar su economía familiar. Entonces, pero brindarle las facilidades del caso, ¿no? En Belén tenemos varios cepros, o ceos, ¿no? Tenemos bagazán, tenemos el cepro del artesanal, tenemos el cepro del 9 de octubre, ¿no? Tenemos Sagrada Familia. Había que hacer convenios, ¿no? Podemos hacer convenios, ¿no? Donde, ¿qué va a estudiar el joven? De ya las carreras que existen, mecánica de motores, corte de confección, corte de cabello, cocina y repostería, a eso le podemos implementar carreras ahora actuales que se necesitan como computación. En inglés, en la reparación de celulares. Me parece interesante, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Porque le he leído a Frey, el doctor Frey, y le pregunto esto, no es que dude lo que usted está diciendo, lo mismo le escuché decir a Mohans, que ya salió, y a otros candidatos que han llegado a ser autoridad, de ese famoso convenio. Y si es posible, ¿por qué ellos no lo hicieron? Yo pregunto, una vez más, insisto en esto. Te vuelvo a repetir. Si es factible hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Te vuelvo a repetir, Carlos, cuando ya muchos llegan al poder, cambian, cuando se empiezan a sentir el antimonio en sus manos, cuando sus ojos ya empiezan a ser el símbolo del dólar y del sol. Entonces, están pensando en el dinero, y en llenarse los bolsillos, y ya se olvidan de la población. O están pensando de cómo devolver el dinero a aquellos empresarios que han invertido en sus campañas. ¿Y Frey no va a cambiar? Déjame decirte, Carlos, vengo de una familia y de una educación de mi madre, y yo aquí me lo agradezco. Te estoy grabando, ¿ah? No. Por si acaso. Y es verdad. Ajá. No he cambiado ni cuando he sido regidor. Bueno, yo te conozco de años. Eres la misma persona, eres humilde. Nos conocemos desde que tenemos siete años, creo, ocho años, cuando corríamos por Santo Tomás, y nos íbamos a bañar en la punta, ahí en Santo Tomás. Y ves, sigo siendo el mismo. Como decías, caminábamos Patacala. Hasta ahora, cuando tengo mucha calor, sigo caminando Patacala. Y no he cambiado. Ojalá. He tenido la suerte de ocupar cargos de funcionario en varias instituciones. He sido autoridad también en Belén. Como regidor, no he cambiado mi forma de ser. Sigo siendo el mismo, digo, y ya a mi edad, creo, ya no. Ya tengo 42 años y ya no creo que cambie. Ajá. Y sobre todo porque, Carlos, siempre he dicho, y pienso así, siempre he pensado, no quiero hacer cosas por el cual mis hijos o mi familia se sientan en la casa. Muy bien. Doctor, hoy hemos conversado un poco de la basura. Yo le invito a otro día para hablar sobre el tema de seguridad propiamente. Falta hablar sobre el tema de inversión en el agro, de qué hacer en la zona baja, en la Italia, en los bares, y un montón de cosas más. Yo le agradezco. Por favor, vengan cuando lo invitemos a otro momento. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a tus televidentes que nos han permitido ingresar a sus hogares a través de la pantalla. Agradecer a tu equipo que te acompaña acá para que se lleve con éxito de tu programa. Bueno, y nosotros a seguir trabajando. Dirígete. Ahí están tus vecinos, te están viendo los beleninos. Dirígete a ellos, por favor. Bueno, yo a mis vecinos de Belén decirles que este humilde servidor va como candidato ya por Acción Popular al distrito de Belén, al sillón consultorial, al sillón municipal, con un equipo de trabajo, de jóvenes también, de jóvenes con unas ganas enormes de trabajar por el distrito. Porque convencidos estamos que el pueblo de Belén, cuando está unido, va a salir adelante. Y con esta pala que nos acompaña, con este instrumento de trabajo, vamos a reconstruir Belén. Porque es momento ya de que las personas que quieran trabajar por el distrito empiecen a gobernar. Y eso somos nosotros con Acción Popular. Adelante, unidos y podemos. Muy bien. Ha sido el doctor Preybe Lapumachi, candidato a la alcaldía del distrito de Belén por Acción Popular. Me voy a la pausa. Empezamos con más. Empezamos con todos. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta acá en Controversa Noticia, en la noticia, muy interesante la propuesta que hemos escuchado del candidato por Acción Popular, Freddy Belakumachi. Enlazándonos con eso, como estaba escuchando en las entrevistas que estaba haciendo mi compañero C. Carlos, por el tema de los jóvenes, que en esos momentos no están metidos en la delincuencia, están metidos en otras cosas que no son buenos para la sociedad y para ellos mismos, vamos a presentar una nota sobre una losa deportiva que queda por el sector de Cardo, que está en el distrito de Belén, como vemos en imágenes, que está totalmente abandonado esta losa deportiva, donde el alcalde pudiera hacer muchas cosas, arreglarlo, pudiera trabajar junto con los dirigentes, haciendo campeonatos, para que los jóvenes de ahí, de ese sector, no solamente de ese sector, sino de diferentes sectores, se vayan a hacer su deporte, acudan a esa losa deportiva, pero sin embargo, mira cómo está, mira cómo ustedes, vecinos, desde su casa, pueden observar cómo se encuentra esa losa deportiva, que es tan bonita, que es un sector muy agradable para un joven, un adolescente, pueda irse a divertirse, haciendo, practicando deporte, practicando muchas cosas ahí sanamente, está totalmente descuidado, su infraestructura ya está por derrumbarse. Esta zona se ha vuelto insegura, ¿no? Así es, Encarlo, totalmente insegura, hemos conversado, al principio, hasta prendas síntomas, vemos ahí, los comunes tengan sus pantalones, su calzoncillo ahí, así es, Encarlo, vamos a empezar a la vecina, escuchemos la entrevista. ¿Y hay algunas personas de mal vivir? Sí, hay de mal vivir, hay, hay bastante que vienen a fumar, todos los días, todos los días, porque ni los serenalgos tampoco no vienen, el municipio tiene que ver todas esas cosas, pienso yo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Lo que uno necesita es que esta área tenga un mantenimiento, tenga su, o sea, tenga alguien más, quién le cuide, un vigilante, más que todo. Porque, sinceramente, oí, lo que había los, los juegos para los niños, ¿cómo le llaman eso? Los clubes, toditos, y la han llevado también. O sea, no hay, no hay una seguridad completa para el juego. Sí, hay tantos, hay tantos niños que vienen y juegan, juegan sus pelotas. ¿Ya hubo robos acá? Vamos, Sofi, lo que yo puedo ver allí es que realmente, y el alcalde que, el alcalde que está de salida, ya no va a hacer nada, El alcalde no le, como dice la vecina, ¿no? No nos dice con nosotros. Ajá. Estamos transmitiendo lo que dice. Ya no hay nada, o sea, no, le interesa un, le interesa. Y las imágenes hablan por sí solas. Claro, las imágenes hablan por sí solas. Y se ha hecho una guarida de delincuentes. Así es, en Carlos, y no es este, no es este. Y lo peor, que está pegado a un colegio. Así es, es un colegio parroquial, y no solamente es un colegio, es en Carlos, porque atrás de la cancha deportiva se encuentra también el colegio Ramos Castillo, que es estatal. Y a la hora de salir a ese... ¿Y el alcalde sabe eso? O no sabía de Richard Valky. No sé, se encabó, Qué pena, qué pena, de verdad. Bien, vamos con la última nota, Sofía, nos da el tiempo. Sí, es el tema de los vendedores de Sanchachorro, que ya están cansados, o sea, de estas personas homosexuales que se van a ahorrar las ventas ahí, las ventas de vestir. ¿Qué pasa con eso? Lás a los compañeros. Ajá. Son tenderos, tenderas que son... Son tenderos, o sea, se han vuelto ya... Ajá. Como se dice, de moda. O sea, los homosexuales van a robar allá. Se van a un grupo, Carlos, se van a un grupo de homosexuales, lo que a veces nos comenta la señora, se van y empiezan a preguntar cuánto está esto, O sea, aparentan ser clientes, ¿no? Claro. Y uno de ellos se aprovecha y jala una prenda. Y le distrae y van cogiendo las cosas. en un despido de la vendedora jala una prenda, jala la otra prenda, y es así cuando... es así que ya... ya están acostumbrados a irse ya a estos clientes. Vamos a escuchar a la señora. Esa tiendita, pero... sus amigos, dicen ellos, también, pero ahí deben confundirse también con... Con la amistad y le... Sí, así es, pues. Ya empiezan ya a agarrar una prenda. Ya, pues, como hay bastante, está lleno la tienda, entonces ahí ellos creen que no se dan cuenta, ¿no? Entonces ahí deben robar. ¿Cuánto tiempo ya viene a ser este problema con esta tienda? No, ya creo que tiene dos o tres años esta tienda acá. ¿Y siempre ahí vienen a querer hurtar las prendas? Seguro. Es que primera vez están llevando. No, no siempre han robado. ¿Y por acá también vienen por estas tiendas? No, acá en las demás tiendas estamos bien a la expectativa. Un ratero que entra acá, le sacamos el ancho, así que ni se atrevan a venir acá a entrar a Sanchichorro. Ni que... Y es que no se dan cuenta de las demás personas que han robado ahí si no les sacaban el ancho a esos chivos. Ajá. ¿Y ustedes están advertidos? No, ¿saben, los homosexuales, como dice la señora, no lo digo yo, los chivitos tengan mucho cuidado, no vayan a Sanchichorro, le van a pagar. Están muy advertidos, no solamente ellos, sino las personas ya de diferentes géneros se atreven a querer o intentan jurdar ahí en Sanchichorro y ya están advertidos. Los vendedores se lo van a poner de acuerdo y le van a hacer justicia con sus propias manos. La delincuencia está avanzando. Así es. Concluimos, le está ganando el partido más que en el Mundial al Perú, realmente. Se caló, nos ganó la hora. Sí. Nos vamos, mañana Sofi estamos de vuelta a partir de las... Así es, 4 de la tarde. Ojalá vengas temprano. Eso es para tía. Nos vamos, que Dios lo bendiga. Hasta mañana, permiso, buenas tardes. Chao, so. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!